No sé cómo fue que tú llegaste a mí, el destino es así. No sé cuánto, pero siempre te esperé, tal y como lo sabré. Y hoy estás aquí, jamás te dejaré partir, para poder vivir. Bésame sin miedo, con el corazón, dame un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación, dame un beso que me lleve de tu amor. Bésame sin miedo, como si fuera en un ritmo. No me importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi verdad. No me importa quién estuvo antes de mí, yo te quiero hacer feliz. Y hoy estás aquí, jamás te dejaré partir, para poder vivir. Bésame sin miedo, con el corazón, dame un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación, dame un beso que me lleve de tu amor. Bésame sin miedo, sin explicación, dame un beso que me lleve hasta el sol. Solo un beso y nada más, será la soledad. Bésame sin miedo, con el corazón, dame un beso que me lleve de tu amor. Bésame sin miedo, sin explicación, dame un beso que me lleve de tu amor. Dame un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación, dame un beso que me lleve de tu amor. Bésame sin miedo, como si fuera el sol. ¡Ustedes! ¡Nos escucha! ¡Cómo! 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 ¡Cómo!